Música Hola, soy Fernando Vídez, estamos de vuelta en Cuentame Otri, como les había anunciado antes de la pausa estamos con el antropólogo Harold Hernández Lefranc que ha trabajado muchos temas de religiosidad popular, entre otros temas como un antropólogo con una mirada amplia y curiosa y queremos en primer lugar, Harold muchas gracias por venir conversar con qué perspectiva académica ver este tema de las tres vírgenes destrozadas en Surco, Barranco, Miraflores es cierto que hasta donde sabemos es obra de dos psicópatas, un psicópata se bajó a dos vírgenes, el otro a otra pero sabemos, yo he visto a la madre de uno de los psicópatas diciendo que su hijo leía la literatura de los testigos de Joao donde ciertamente proclaman pues la no adoración a imágenes ¿Cómo enfocas tú este caso? ¿Crees que es solo psicopatía? ¿O sí puede haber ahí un mensaje iconoclasta que ha hecho combustión con estos psicópatas? A ver, de lo que ha aparecido en los medios es un individuo que al parecer ha consumido algún psicoactivo colombiano y luego es otra persona, entiendo que joven, que frecuentaba los testigos de Joao y que leía algo de su literatura pero que tiene problemas mentales yo lo que veo, por lo que sé de los testigos de Joao, es que ellos no patrocinan actos de violencia en contra de imágenes de ningún tipo por lo que yo sé de los testigos de Joao, en términos de tipología de sectas si es que cabe el término secta, que en el presente no se usa tanto para entender ¿Y ellos qué término reclaman para sí mismos? Ah, cristianos, en todo caso hay una tipología que los entiende como grupo para cristiano en el sentido en que no lo son realmente, puesto que la centralidad de la divinidad no es Cristo sino Dios que es Padre, único, etc. Bueno, en todo caso ellos no convocan a la gente a destruirlos pero sí tienen un mensaje de no adorar la imagen Sí, así es, eso es clarísimo, pero son un grupo conservador políticamente y no creo que les convenga desarrollar una política de anima, de versión sistemática en contra de las imágenes y expresar eso en actos concretos de destruir imágenes de santos civiles Sí, lo han hecho otros grupos evangélicos, específicamente pentecostales Hay uno famoso en Estados Unidos que incluso se mostró en un video dándole un hachazo a una virgen y decapitando a una virgen Así es, pero por esa razón, bueno, este tema da para un montón de cosas pero he escuchado a Bambarén y a Cipriani y Bambarén dice, esto tiene que ver con el odio que se inculca en los testigos de Jehová a las imágenes No sé qué puede significar la palabra odio, pero ellos lo que predican es la no adoración no la destrucción, y si hablamos de un psicópata de repente decir psicópata es demasiado de alguien que tiene algún problema mental lo ha hecho motu proprio y no a partir de una política Ahora también pensemos en la situación, Bambarén estaba saliendo como sale la vecina a ver los destrozos en el barrio porque era su barrio, al público hay que decirle que la primera virgen destrozada es la virgen de Fátima que está en la parroquia que es parte de la sede de los jesuitas entonces era su virgen era su virgen violada era casi un padre de familia protestando entre los destrozos en el barrio En todo caso una lectura que se podría dar bueno hay muchas, pero una lectura es algo así como el proceso mental que lleva a esta persona, a este joven a ejecutar ese acto en general ciertas teorías, vamos a llamarles así materialistas de la concepción de la religión entienden que en lo fundamental la creencia religiosa es algo así como una imagen del ser humano sobre sí mismo que no se reconoce así como ser humano sino como un ser otro como un hombre completamente distinto y en ese sentido la disminución del hombre real ante esa entidad que crea Es una enajenación que podría lindar con la psicopatía Esa es la palabra pero creo que cuando se trata de la religión no se entiende como las lecturas bastante vulgares de Freud de Totem y Tabú que la religión es una psicopatía en la medida en que la religión construye y ordena a la sociedad que pueda ordenarla a partir de ciertas injusticias provee de un orden y en ese sentido con mucha dificultad se pudiera decir que la religión provee de semillas de psicopatología o algo por el estilo puede promover órdenes injustos pero obviamente motivados por ciertos intereses de clase o económicos o políticos la religión suele promover y proveernos de autoritarismos y mientras más fundamentalista más tiende a apoyar autoritarismos Así es pero creo que es algo así como un doble juego porque ¿quién crea o recrea la religión? la propia sociedad o los propios intereses de ciertas clases sociales o de ciertos poderes políticos etcétera, etcétera entonces creo que en general abiertamente la religión por decirlo de una manera bastante vulgar no es ni de izquierda ni de derecha ¿no? es simplemente y provee de un orden y hay que entender creo yo que todo orden es jerárquico no hay ningún orden igualitario como podían pensar los románticos respecto a que las edades primitivas eran edades en donde se vivía en un mundo paradisíaco sin clases sociales etcétera, etcétera toda religión y toda política proponen un orden y ese orden has dicho algo clave que la religión provee un orden y cuando la gente más siente que estamos a la herida que hay problemas de inseguridad así es que hay crisis de valores entonces la religión se hace más necesaria así es se hace más bienvenida y eventualmente puede llevar a ciertas compulsiones que en algunas psicologías inestables puede calar de una manera notoria y en determinados procesos históricos complejos llenos de violencia la religión es una vía por la cual se desfoga esa violencia y volviendo al tema de la iconoclastia de adorar o no adorar a imágenes la iconoclastia o lo contrario que es la iconodulia un término que recién he aprendido las religiones mientras más iconoclastas más conservadoras no lo creo porque los musulmanes son muy conservadores y son y es la iconoclastia pura si pero hay grupos cristianos católicos marcadamente conservadores que que tienen un extremado respeto a las imágenes ¿verdad? entonces no creo que haya un correlato necesario entre conservadurismo y odio a las imágenes necesariamente más bien lo que creo es que hay una necesidad de sobre todo sectores populares de sostener su fe en las imágenes ¿no? y eso es clarísimo creo en todas las manifestaciones populares en el espacio peruano que es un espacio históricamente de catolicismo ¿no? y en donde lo fundamental no es el el discurso racional teológico muy elaborado que sostiene discursivamente la fe sino simplemente la empatía que hay del individuo no del individuo de los grupos sociales con algún objeto que que concreta esa creencia que concreta esa tendencia que concreta ese orden etcétera etcétera ¿no? yo creo que hablando muy en general quiero que para conocer un poquito más de lo que es la religión hay que utilizar categorías que no sean de la religión sino más psicológicas sociológicas antropológicas ¿no? y creo que así se puede entender un poco mejor estos fenómenos que a veces tornan extremos digamos pero volviendo pero volviendo al catolicismo y a este culto de las imágenes esta libertad para escoger a tu santito preferir una virgen al niño al corazón de Jesús esto no va tan bien con el mercado con la democracia libertad de elegir posibilidad de comprar porque uno compra a su santito el Vaticano difunde estampitas cobra por ellas cobra bendiciones ¿todo esto no lo hace una religión moderna? y a ver creo que puede haber una empatía entre entre la religiosidad popular que es muy libre de escoger al santo o a la imagen y la lógica del mercado ¿no? pero creo que sin haber lógica del mercado la religiosidad popular puede tener cualquier tipo de puede tener en general un desarrollo bastante bastante libre ¿no? creo que haya o no imágenes proveídas por intereses de mercado los los peruanos esto se ve muy claramente en los cultos a las imágenes por lo menos en el sur andino ¿no? todo estudiado algunas así es digamos hay algo así como una sofisticación llamémosle moderna o de mercado en el espacio voy a hablar en general puneño con representaciones de objetos deseables como autos casas edificios bienes en general y se compran de hecho se puede comprar a las citas así es estas miniaturas así es pero no habiendo ese producto proveído por intereses viles digamos del mercado del comercio originariamente se utilizaban piedras ¿no? entonces no creo que haya un correlato necesario entre entre la compulsión por el objeto y darle culto y prenderle una vela y rezarle a un padre nuestro y el consumismo y el consumismo ¿no? puede haber una una empatía pero creo que lo primero puede sobrevivir solo allá el mercado que aprovecha la oportunidad y provee ¿no? produce porque esa es la idea la última vez que estuve en Puno justo coincidí con la feria de las alacitas y descubrí que todas las miniaturas eran hechas en Lima ah vaya eso no lo sabía pero pero nuevamente no sé si si deba llamarse el interés moderno o de mercado pero creo que alguna gente puede verlo esto como malo los propios comerciantes alimentan de lo que necesitan a los fieles y los fieles requieren de los comerciantes para concretar su fe una religión iconoclasta más fundamentalista más con sed de absoluto tal vez le sería más difícil tolerar a estas manifestaciones de religiosidad popular que algunas lindan con lo que otros llamarían el paganismo y si por una razón porque esto de tú utilizaste el término libertad para para un interés conservador institucionalizado sectario no hay nada peor que que la libertad de escoger al propio santo y y eso obviamente atente en contra de una aunque este santo no sea beatificado como el caso sagrita colonia así es o de muchos otros santos llamémosle populares tú eres saritólogo habré trabajado algo sobre el sobre el asunto y nuevamente yo no creería que por ejemplo la iglesia institucional pueda decir no nos interesa sagrita colonia porque está vinculado a culto de prostitutas homosexuales ex reos etc sino porque por razones de la biografía de ella misma es imposible iniciar el proceso de beatificación puesto que no hay ninguna historia de vida verosímil creíble que sustente un acto milagroso en vida sobre todo son los vacíos en su porque milagros pueden haber muchos bueno así es yo no creería que es digamos imposible para la iglesia iniciar ese proceso o respetar el proceso por esas razones que algunos medios de comunicación a veces se exacerban santita de marginales finalmente como son entendidos hay santos que se han hecho porque tienen vara y se habían vacío su fotografía se llenaron y se habían milagros difíciles de demostrar se demostrar el proceso de beatificación de Juan Pablo II es evidente o de escribano o de escribano de Balaguer pero ahí viene ese asunto de libertad los sectores populares no necesitan que una institución les diga esto está bien o esto está mal porque creo que difícilmente mucha gente se va a equivocar con la veneración aprecio cariño etc etc a un santo en el caso de Sarita Colonia si tú fueras los días de romería verías gente que da y gente que recibe me estás dando a entender que su beatificación y canonización le quitarían su encanto sí y creo que a los sectores que le tienen aprecio y cariño no les interesaría en lo fundamental por esa libertad no les gustaría ver la escena ya le estoy imaginando de Cipriani yendo a al proceso de beatificación de Sarita no le quitaría su encanto a Ravaleros así es y eso sería de repente no lamentable para los sectores populares que se quede como este así es pero de repente puede ser lamentable para algunos sectores intelectuales que como que se regodean también de esta presencia de Sarita como representante de los marginales la Sarita del grupo musical se cambiaría de nombre así es así es esto tiene un montón de lecturas y creo que nunca hay una última palabra para entender esto pero creo que lo más importante es ir al dato en el caso de estos tres atentados episodios yo creería que son absolutamente aislados por ahí en algún medio he leído que tiene que ver con una cortina de humo creo que difícilmente para tapar otra cortina el interés del Estado recurriría a individuos que tienen problemas mentales para ello porque trabajar con si no la teoría del complot yo la descartaría la descartaría además con qué fin para tapar qué los que tienen pensamientos conspirativos nunca acaban de explicar porque les gusta inventar el complot y no tienen que sustentarlo porque si les pides que lo sustenten tú eres parte del complot también pero volviendo a algo fundamental que has dicho que la religión por más fundamentalista que nos pueda parecer provee un orden entonces cuando tienes crisis de valores problemas de seguridad la religión se vuelve muy útil se vuelve como una tabla de salvación que es una de sus definiciones pero estoy pensando en otras sociedades muy desarrolladas Estados Unidos y algunas áreas de Estados Unidos que como crean sus propias religiones ad hoc para su manera de organizarse socialmente para su manera de crecer económicamente por ejemplo los mormones en un área de Estados Unidos en Utah ¿se podría esperar eso para el Perú que tengamos una religión ad hoc para nuestra forma de crecimiento? y creo que eso tiene que ver con algo que había dicho hace unos momentos y es el hecho de que no es que la religión es mala eventualmente y contagia de maldad a la sociedad las sociedades pueden de alguna manera construir ideologías religiosas como tú utilizas la palabra ad hoc a sus propios intereses etc etc yo no creería que en el Perú y tampoco en los sectores altoburgueses limeños se dé algo parecido a eso no porque fuera imposible sino porque creo que las condiciones aún no se dan si yo si utilizamos dos categorías sociológicas fundamentales y bastante primarias como modelo comunitario y modelo societario creo que la sociedad peruana aún se encuentra en este modelo comunitario ¿no? las relaciones las relaciones laborales por ejemplo se dan a partir no de una lógica de perfecta oferta de demanda sino a partir de voy a llamar a mi primo o a mi sobrino o a mi ahijado o a mi consuegro para que ocupe este espacio y en ese sentido los espacios son familiares y de familias ampliadas y esas familias ampliadas tienen cultos que son locales que son familiares y que concretan en los santos desarrollarse más la sociedad individualista marcadamente individualista anónima y con más orden en el mercado y en las instituciones para llegar para generar ese tipo de religiosidades individualistas finalmente ¿no? con esta lógica de hecho una moneda para lograr un milagro y con relaciones absolutamente impersonales sin relaciones cara a cara pero más bien esa sociedad comunitaria si genera pequeños cultos algunos de los cultos que pueden ser ad hoc incluso para relaciones hasta delincuenciales también puede haber los delincuentes en el culto estoy pensando en Colombia la Colombia de los sicarios los sicarios tenían su virgen también podemos esperar eso acá y por eso creo que también es importante cuando se quiere conocer un poquito de religión categorías morales mejor hay que dejarlas de lado hay que ser más técnico porque eso no significa que el modelo societario de sociedad contemporánea moderna sea algo malo y perverso y lo comunitario sea bueno digamos lo comunitario tiene sus exigencias ¿verdad? qué sé yo para poner un caso que a occidente puede parecer extremo cuando en el islam más tradicional hay un hecho de violación sexual de una mujer no hay una denuncia al violador sino que para evitar la lógica de pecado el violador debe casarse con la violada ¿no? eso ¿para qué? para asegurar la relación parental etcétera etcétera es un accidente el temor a Dios ordena la sociedad no sé si sea el temor a Dios pero es algo así como la exigencia del orden social ¿no? y eso corresponde a un orden comunitario y obviamente nos parece a mí me parece perverso es una garantía de orden social así es como no lo es acá pero no queremos vernos en el espejo deformado de ese modelo no porque a nuestra sensibilidad es abominable ¿no? claro que sí así es es abominable que se destruya una una virgen que en la religión musulmana así es no importaría para nada Jaro lo ha sido interesantísimo conversar contigo ojalá que lo volvamos a hacer episodios donde la religión el poder y otros problemas se mezclen los va a haber así que habrá ocasiones muy amable gracias muchísimas gracias gracias y con ustedes hasta el próximo martes en Cuéntame Otra Salud Salud ¡Gracias!